Antes de levantar esta sesión solemne, me permito agradecer la presencia en este acto de los ilustres visitantes. La señora Presidenta de la República Federativa del Brasil, doña Dilma Rousseff. La señora Presidenta de la República Argentina, dona Cristina Fernández de Kirchner. El señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, don José Mujica. El señor Presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera. El señor Presidente de la República del Perú, don Ollanta Humala. El señor Presidente de la República de China, Taiwán, don Majin Yegou. El príncipe Felipe de Asturias, presidente de delegaciones extranjeras, miembros del Cuerpo Diplomático, autoridades nacionales, esclesiásticas, civiles, militares, policiales e invitados especiales. Y de los demás ciudadanos y ciudadanas presentes, declaro levantada la sesión solemne del Honorable Congreso de la Nación. Muchas gracias.